Según el doctor Wilmer Villamagua, su elección se dio dentro del ámbito de la democracia. Dentro de los términos racionales y de respeto que algún momento ya debe existir en el Cabildo Lojano. Como se conoce, esta elección se da 48 horas antes de que se pronuncie el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo en torno a un reclamo de parte del concejal Franco Cesara de que se lo restituya como vicealcalde. Eso camina por un andarivel paralelo y no tiene por qué influenciar directamente en seguir, en continuar trabajando en la administración municipal. Anticipa que su desempeño en el cargo que ha sido nombrado será de manera efectiva. La vicealcaldía, siempre lo dije desde el inicio, debe ser en afinidad con el alcalde o alcaldesa del momento para poder trabajar y poder ser un puntal y no solo sea un membrete. En este momento mismo, inmediatamente estamos ya atendiendo, me ha pedido la licenciada Pineda Pineda que atienda y dé solución al problema del cisne. Espera señala que los ánimos se tranquilicen y que se vuelva a trabajar en beneficio del cantón. Loja está a la expectativa de qué vamos a hacer, algún momento estaremos ya en paz, algún momento nos tenemos que dedicar a trabajar y mi aporte, mi contingente será en ese sentido, desde el día de hoy hasta el último momento que nos toque. Para aceptar la nominación y designación, como dice alcalde, existen algunos compromisos. Previo a eso hemos conversado mucho con la licenciada Pineda Pineda y coincidimos en casi en el 100%, por no decirlo en el 100% de lo que debemos hacer y qué es lo que quiere Loja y qué es lo que pidió Loja. En eso lo vamos a hacer con mucho respeto, vamos a continuar haciendo una administración de puertas abiertas. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Seguir trabajando pero dentro de un ambiente de distensión.